Yo soy Maelo Ruiz. Que no te guste ser llevada por la buena, no entiendo cómo tú pretendes ser feliz, con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Sé que algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca, te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca, cuando tu piel ya no te quita y 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 tu piel ya no te quita. ¿Está pegado? Algo así, se nota mucho. Lo que menos me preocupa es el bigote. Muchas gracias Maelo Ruiz. Gracias a ustedes.